Hola chiquitines bienvenidos a un nuevo video soy yo NazarinoTube hoy vamos a jugar o hemos vuelto a jugar los season videojuegos bueno no olvídalo propiamente vamos a empezar el juego y ahí está el Josti, digo el Josti para comprar el Josti y el celular bueno, quiere empezar este video el día de hoy, empezamos vamos a poner la cámara ahí para que el celular y Gio me robó en los medios cuando salgas ahí recuerda, nada de masticar, eso es para perdedores, solo traga, solo traga espero ganar, el año pasado fui el primer en votar vómitos por favor, en este negocio a eso lo llamamos un accidente romano parece algo con mucha clase ¿qué te preocupa? tienes de tu parte los poderes del videojuego, es como hacer trampa sin el como yuhu, trampa Tafán nos da la bienvenida al concurso de dragones definitivo dedico este dragón a mi querida madre que en paz descanse, se afició comiendo estofado en una competición hoy recuperaré mi dignidad una gran hambre conlleva una gran responsabilidad compañeros, calienten sus tractos digestivos, preparados a trogar que parte del videojuego preparados a trogar partidos asiáticos partidos asiáticos por la frontera sur Homer tiene el trasero mas gordo del mundo entero Tafán quiere aprovechar esta oportunidad para agradecer a jesús todos los dones que les ha otorgado a él y a su familia adelante que haces ahi bar mi amigo lo de los dragones es sobrecogenora ¡Suscríbete al canal! 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 No sabía que empelle hasta ese Eso sí que es una albóntica picante Nunca he visto tragar con tantas ganas Si no se lo que dan para atrás, solo trajan, ¿no? Sí Oh, super albóntica picante Apenas te carojo Ay, Homero, ¿cómo llegaste aquí? Ah, seguro que saltó ahí para que... No sabes lo que estoy haciendo, ¿no? Saltó aquí Digo, no era acá Era acá, subió, saltó muy alto Era un gran saltarín después de todo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Eh, haced sitio La línea no se cruza ¡Ándale, ándale! ¡Buenvenidos a América! ¡Tengo una opción y soltarán antes como los impactos! Nunca he visto algo tan bonito. ¡Por fin! ¡No, tú mereces ni algo bonito dejo! ¡No, no, no! ¡No, no! Si se ha pasado el tiempo Ah, subiste ahí Chocolante ¿Qué he visto? Más gordo que yo, eso es mucho ¡Ándale, ándale! ¡Joder, plato limpio! Chinchur se echaron como una oveja muerta ¡Eso es la salga! ¡Chocolante! ¡No, tampoco se echaron de espacios! ¡Mayonara! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Lo has logrado! ¡Cielos! Era mi mano de estrangular, pero lo has hecho genial. ¡Homer! Para Tuffman es un orgullo declararte campeón de los dragones. ¡Oh, sí! El ganador del año anterior te entregará el cinturón de campeón Red Barclay. Tendremos que hacerle algún arreglo. ¿Aquída? ¿Cómo ganaste? Eres muy delgado. ¡Técnica! ¡Y ahora los perdedores tendrán que limpiar! ¡Oh, sí! ¡Cialados! ¡Metisteis la pata! ¡Malditos! ¡Y todos al infierno! ¡Eh! ¡Menos comentarios y más fregar! Bueno, perdí el tiempo, güey. Es esto que lo pasé esto. ¡Bad, papá dice que tiene superpoderes! ¡Es asombroso! ¿De dónde los has sacado? Manual. Ese manual tiene inquietantes implicaciones metafísicas. ¡Debemos llevárselo a las autoridades! Podríamos hacerlo, pero antes de eso, ¿no te gustaría saber qué poderes tienes? ¿Yo tengo poderes? ¡Caray! Con estas habilidades podría defender la justicia social. ¡Ay, Dios! ¡Nos saltamos a esta parte! ¡Venga, será divertido! Podrás atizar a un montón de tipos malos. Bueno, si va a haber leña. Así que taladraremos todos los bosques de Springfield y reduciremos cada árbol a un único mondadientes de lugo. Excelente idea, señor Vance. Solo una preguntita. ¿Eso no provocará una catástrofe ecológica? Para hacer una tortilla, hay que destruir algunos planetas. Bien dicho, señor. Bien dicho. ¡Ahí está! ¡Pensátenos con dicho! ¿Cuál es peor que mi madre? ¿Cuál es peor que mi madre? ¿Cuál es peor que mi madre? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos habéis salvado la vida. Niños, sois héroes. Sí, les diremos a todos que nos rescataron... Los críos de Homer, ¿qué se llaman? ¡Barty y Lisa! No puedo creer que hayáis olvidado nuestros nombres, nos conocéis de toda la vida ¿Y qué? No nos pasamos el día pensando en vosotros, ¿sabes? Sabes que no es mi culpa, ¿no? O no lo saben, que es mi culpa Es el juego que se tinda de presentar que hicieron ¿Ustedes saben que tú sabes? Es semi, es muy... ¡Esa lo logramos! ¡Hemos destruido la fábrica! Y habéis dejado en el paro a cientos de trabajadores ¿Ahora cómo vamos a enfrentar a nuestras familias? Podéis reciclaros en un campo con más futuro Como la atención domiciliaria o los masajes deportivos Pero he sido leñador toda mi vida Mi padre fue leñador y antes de él su padre Y antes de él su padre Una gran historia Lo único que quería era destruir nuestro delicado ecosistema Y así me lo agradecen Lo siento, señor ¿Quiere que me ocupe de que le den una paliza a Algor? Sí, me gustaría Este... No, suerte me dio... No, suerte me dio... No, suerte me dio nunca Bueno, gracias Y... Y... Yo olvido que hiciste esto, March Ya que te puedo hacerte contigo Que no me importe No, suerte me dio nunca Diciste que rob... Que... 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 Destruirán mi futuro Maldita... March Adiós Mi vida puede ser muy emocionante Pero el rapio también lo es No es mi culpa Adiós todos Chau chau Nos vemos en el próximo video Chau chau Chau